Música Se llevaron a mi chullita Y a mi chullita se va Ya se la van a llevar Se la llevaron sus padres Pa'l otro lado del mar Quiéreme por Dios chullita Quiéreme no seas así Mira que yo soy tu amante Y tu la dueña de mí Música Le pregunté al marinero Que si no la vio pasar Por aquí pasó chullita Sobre las olas del mar Música Y a los tres días de camino Ya no quería caminar Música Se llevaron a mi greñudita En un busque de vapor Y arriba caballo prieto Sácame de esta arena Música Y a mi chullita se va Ya se la van a llevar Música Se la llevaron sus padres Pa'l otro lado del mar Música Música